Wolfo el Aventurero Temporada 2 El mundo feliz de los juguetes Aunque aquí los amigos de los juguetes quieren mucho a Wolfo y a Pando la nostalgia por su familia les desborda haciendo que no puedan dejar de llorar No te preocupes, Wolfo Te ayudaré a volver a casa pronto Los dos se ven mucho mejor ahora Gracias por salvarnos y ampararnos, Slime Pero, ¿por qué todo el mundo aquí es tan amable con nosotros? Pensé que todos los juguetes de este mundo nos odiaban Como puedes ver, este mundo parece Es un poco aterrador, ¿verdad? Es porque todos los juguetes aquí incluido yo fueron abandonados por los humanos Ni hablar Tengo muchos juguetes pero nunca los he tirado Se guardan en mi habitación especial Los dejas solos en esa habitación Deben estar solos allí Pero están a salvo allí ¿No es así? Para los juguetes Cuando nuestros dueños no quieren jugar más con nosotros o simplemente se olvidan de nuestra existencia seremos enviados inmediatamente a este mundo Algunas personas llamaron a esto el mundo olvidado Al principio pensé que era una tontería Pero con el paso del tiempo creo que el nombre no estaba equivocado en absoluto Pero parece que no les molesta demasiado ser abandonados Así es La mayoría de los juguetes aquí viven felizmente juntos Es porque están dirigidos por los pioneros Las personas que crearon este mundo de la felicidad para todos los juguetes abandonados y yo soy parte de ellos ¿Entonces por qué están aquí ayudándonos? Hasta la primera vez que vinimos aquí no supimos de la existencia del mundo del juguete Tres juguetes diferentes pero al mismo destino fuimos abandonados por nuestros dueños Yo, un juguete anticuado había sido arrojado al cubo de basura después de que mi dueño se hartara de jugar conmigo El siguiente es Fabric Toll Su dueña es huérfana pero desgraciadamente la abandonó tras ser adoptada por una familia adinerada Y el último fue tirado sin piedad a la basura sin ninguna razón Los tres nos conocimos aquí y decidimos seguir viviendo con el mismo ideal Crear un mundo feliz solo para los juguetes abandonados Todo fue bien al principio Los tres exploramos juntos este mundo Construimos nuestra casa nos divertimos y nos cuidamos mutuamente También conocimos otros juguetes y decidimos ayudarles a sentirse felices mientras viven aquí también Pensé que este era realmente nuestro mundo de la felicidad hasta que un día Parece que mi dueña me está buscando Creo que tengo que volver con ella No te preocupes Te ayudaré a volver con ella Pero no sabía que esa promesa le había costado la vida a mi amigo Esa noche Llevé en secreto a Fabric Doll al lugar donde nos conocimos Había una pequeña y oscura cueva que pensé que era el camino que nos traía aquí Pero justo cuando pudimos localizar la cueva ese tipo apareció de la nada ¿De verdad crees que puedes estar con tu dueño después de volver? ¿No tiene otros juguetes? Hizo muchas preguntas de ese tipo Fabric Doll entró en pánico Justo en ese momento la voz de su dueña sonó por encima de la cabeza de Fabric Doll Fue lo suficientemente fuerte como para que los tres la escucháramos ¿Ana? Ana ¿Dónde estás? Mamá se olvidó de ponerte en el equipaje al salir del orfanato Siempre te busco Ana Al oír eso Fabric Doll se recompuso y se levantó apretó el puño y corrió hacia la cueva que estaba detrás de mí pero el tipo de repente gritó en voz alta ¡Detente! Si atraviesas la cueva nos traicionarás ¡Pero yo quiero ser feliz! ¡Cuevado! ¡Cuidado! Ese es el precio de una traición de este mundo Y esa frase de corazón frío fue lo último que pude recordar Después de eso, huí de la casa que construimos juntos Empezó a buscar más juguetes para construir su propio mundo de la felicidad A los recién llegados les han lavado el cerebro y creen que los humanos les han abandonado Así, todos los juguetes de aquí le adoran incondicionalmente Unos pocos como yo, que quieren rebelarse, han sido arrestados o castigados por su ejército Por eso debo disfrazarme constantemente para no ser descubierto No te preocupes, mientras estés conmigo, estás a salvo Oh, solo otra cosa Eso demuestra el tiempo que llevas en este mundo Si no se van pronto, se convertirán en juguetes ¿Qué? ¿Convertidos en juguetes? ¡Ni hablar! No quiero esto, por favor guíanos de vuelta, Slime Confía en mí, te llevaré de vuelta tan pronto como pueda Solo que, para llegar allí, necesitamos la ayuda de esta persona Es un líder brillante y se esconde en el bosque Sin embargo, sigue siendo peligroso ahí afuera ¿Seguro que quieres acompañarme? Por supuesto, creemos en ti, Slime Entonces, nos iremos mañana por la mañana Ustedes tampoco tienen mucho tiempo ¡Adiós! Ahora, continuemos el viaje con ellos Para que puedan volver a casa ¡Adiós! Oigan, chicos Necesito descansar Mis piernas apenas pueden caminar Se sienten pesadas ¿Qué les pasó a mis piernas? Intente mover las piernas un poco, Pando Es tu culpa que se extienda tan rápido No te preocupes, llegaremos a tiempo ¡No! 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 ¿Están bien? Sí, estamos bien ¿Qué está pasando aquí? ¡No puede ser! ¡Ese es el líder que estamos buscando! ¡Oh, no! ¡Oh, no!